El detonante, la dinamita, quiso de explosión. Lo que le llaman a ustedes paramilitares, nada de eso, porque no hemos sido militares, ni somos militares. Simplemente somos unos policías voluntarios. Yo no estoy defendiendo ninguna dictadura, porque una dictadura no se forma con democracia, aquí hay democracia. Vimos el presidente con votos. Y como le digo, estas lágrimas no son, son porque siento mi país, que mi país ha bajado. Hasta aquí se siente el fuego. No son para nadie. Y solo recuerdo que mi papá nos agarró a todos y nos abrazó. Me dice, hijo, perdónenme porque no los puedo sacar. Dice, pero nos atacaron. No sé, pero que Dios los perdone a los que nos hizo esto. Y existe la policía voluntaria como un órgano adscrito a la Policía Nacional para el mantenimiento del orden. Aquí hay ley. Donde las familias tenían su negocio. Y así quedó ahora. Y así quedó ahora. Gracias.